En Pasto se están realizando acciones para combatir el trabajo infantil, en las cuales se está involucrando la Alcaldía Municipal, el Ministerio de Trabajo, entre otras organizaciones. Afortunadamente en el municipio de Pasto, desde años anteriores, la administración ha venido haciendo un esfuerzo muy importante de ubicar a los niños para que estén en las instituciones educativas, para que ejerzan el derecho fundamental a la educación y asimismo el municipio lo garantiza. Asimismo, el Ministerio de Trabajo tiene una oficina en la ciudad de Pasto con el propósito de atender las quejas y reclamos de empleados que sientan que sus derechos están siendo violados por sus empleadores. Pasto y en el departamento de Nariño tiene sus sedes, lo que tiene que hacer el usuario es marcar la línea 120 vía celular, inmediatamente a nivel nacional se le otorga una cita para la regional del departamento de Nariño, un inspector atiende su caso y dependiendo del caso el ministerio abre una posibilidad de una conciliación. Finalmente el funcionario explicó que hasta el momento no se han realizado ningún tipo de operativos ni de acciones por el trabajo de venezolanos en Pasto.